¿Por qué me enamoraste? ¿Por qué me enamoraste? Con sabor Hoy me dijiste que tú no me quieres Hoy me dijiste que tú no me amas ¿Por qué me enamoraste? ¿Por qué me enamoraste? ¿Por qué me enamoraste? Y encontrar un nuevo amor Espero que quede claro ¿Por qué me enamoraste? ¿Por qué me enamoraste? Hoy estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Y mañana te olvidaré Y encontrar un nuevo amor Hoy llorando estoy por ti Mañana te olvidaré Y encontrar un nuevo amor Hoy llorando estoy por ti Hoy llorando estoy por ti Y mañana te olvidaré Y encontrar un nuevo amor Porque seguimos llegando a todo el Perú Y a toda Sudamérica Y encontrar un nuevo amor 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 Por ti Y aprender un nuevo amor Por ti Así, ponte a bailar, ponte a gozar